¿Y esto qué dice? Así Con ustedes, el sabor y el ambiente Quien quiere vino, quien quiere ron ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron Y ya llegamos a mil, sigan compartiendo ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? 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 ¿Quién quiere ron acompañando.